Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de lunes abierto El día de hoy presentamos el 4 de junio pero no de hoy sino del año 1783 ya que es en un día como hoy en Francia cuando los hermanos Montgolfier hacen la primera demostración pública de que el aire caliente es más liviano que el aire frío estando en un mismo volumen y al ser embolsado es capaz de hacer levantarse a una bolsa de lino envuelta en papel Con este globo de 11 metros de diámetro con una capacidad de 800 metros cúbicos y un peso de 226 kilogramos logran su primer vuelo que recorre una distancia de unos 2 kilómetros con una duración de 10 minutos y alcanza una altitud estimada entre 1600 y 2000 metros Y ese fue el nacimiento de los vuelos aeroestáticos que en su momento llegaron a competir de tu a tu con los aeroplanos que también estaban naciendo en dicha época Sin embargo con el paso de los años los aeroplanos y en general los aviones se sobrepusieron al uso de los globos y es que de hecho después del accidente del Hinderburg nadie quiso saber más por un buen tiempo de globos aeroestáticos Avanzamos desde entonces hasta el año 1932 en Chile ya que es también en un día como hoy cuando el señor Marmaduke Grob comandante en jefe de la recientemente creada fuerza aérea chilena dirige un golpe de estado instalando así el primer régimen socialista en Chile y de paso el primer régimen socialista en América aunque esta experiencia solamente durará hasta el 16 de junio del mismo mes del mismo año Sin embargo cuando Carlos Dávila uno de los participantes en el golpe se haga con el poder en exclusiva Grob será deportado a la isla de Pascua El 19 de abril de 1933 junto a Oscar Snake y otros líderes fundará el Partido Socialista de Chile del que será su secretario general desde 1939 hasta 1943 Así que ahí lo tienen Si pensaban que el gobierno de Allende era el primer gobierno socialista de Chile revisen el caso de Marmaduke Grob Avanzamos desde entonces hasta el año 1989 en China ya que es también en un día como hoy cuando se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen Esto cuando el gobierno chino envía al ejército del pueblo contra el pueblo para sofocar una protesta que ya llevaba siete semanas liderada por estudiantes e ideólogos exigiendo reformas democráticas en el país Cuando el ejército llega a la plaza casi un millón de personas llenan la inmensa explanada bloqueándose su entrada lo que eleva la tensión y hace que el ejército inicie la represión a sangre y a fuego con los tanques aplastando todo lo que se interponga en su camino incluidos personas Al anochecer desasiago de sangre los muertos se contarán por centenares y los arrestados por miles Aunque realmente no hay cifras oficiales se cree que esta fue la mayor matanza registrada en el siglo XX de un gobierno contra su propio pueblo Y hasta aquí las efemerías del día de hoy Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!